Guanajuato y principalmente la ciudad de León es reconocida como la capital mundial del calzado, y esto queda de manifiesto con las cifras de crecimiento de un 6% que ha tenido este sector, afirmó el director general de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato, Luis Ernesto Rojas Ávila. De enero a diciembre de 2017, las exportaciones de calzado ascendieron a 341.96 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2016 se logró un total de 320.27 millones de dólares. Las exportaciones tuvieron un volumen de 15.990.208 pares en promedio. Los países destino a donde está llegando la industria del calzado guanajuatense son 53 naciones, como Estados Unidos, Canadá, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Colombia y Japón, por mencionar algunos. La ciudad de León es reconocida como la capital mundial del calzado, fabrica cerca del 70% de la producción anual de México. En la ciudad de León se realiza la Feria Internacional del Calzado y Artículos de Piel Zapica, considerada la más importante en Latinoamérica y la segunda en el continente americano, después de la Feria Magic FM Platform, que se lleva a cabo en Estados Unidos. Con información de Lucía Tadeo, enviada, Notimex.